Y bueno, pues para continuar con el tema de la selección mexicana en Copa América Centenario, pues ver un poquito de la historia, y también por supuesto aprovechando la presencia de Carlos Márquez, pues no se le ganó a cualquier equipo, más allá de que, insisto, fue un duelo parejo, un poquito la cuestión del juego de contacto de Uruguay, pero pues Uruguay, y aunque tampoco tiene su mejor selección en este momento, pues también es una selección aguerrida, es el máximo ganador de Copas Américas, son 15 títulos los que tiene la selección charrúa, por ahí tenemos preparadas unas tablas justamente, para darnos una idea de los campeonatos, de los títulos que tiene el conjunto de Uruguay en esta Copa América. Sí, son 15 por 14 de Argentina, que es el máximo ganador de la Copa América, su último título fue en el 2011. ¿En Argentina, no? Sí, fue y le ganó en casa del rival. Sí, en penales, muy válidos. Esa es la tabla de los campeonatos que tiene Uruguay en la Copa América, y podemos ver incluso, hay que ilustrarlo, lo comentábamos con Carlos antes de entrar al aire, antes, para aquellos que no lo sepan, se competía por esta Copa América en un sistema de liga, todos contra todos, incluso por ahí hay un par de ediciones que se hicieron sin una sede fija, sino más bien a visita recíproca, pero bueno, ahí está la tabla, prácticamente acapararon lo que es la primera parte. Si hay un equipo considerado la primer potencia en fútbol, ni siquiera fue Inglaterra, que es la considerada cuna, sino Uruguay. Uruguay es el primer equipo que surge a la internacionalidad como potencia en fútbol. Hay un debate por ahí muy encendrado, alguna vez incluso lo comentábamos nosotros tres, sobre la legitimidad que tiene Uruguay para colocarse cuatro estrellas en el escudo. Ellos considerando dos Juegos Olímpicos anteriores a la primer Copa Jules Rimet. 24 y 28. 24 y 28. Amsterdam. Y Francia. Y Francia. Ganan ellos dos porque fueron los dos primeros torneos donde hubo, vamos, fue el primer torneo internacional de cobertura mundial en unas Olimpiadas, evidentemente con todas las limitaciones que eso implique, porque en esas dos Olimpiadas, pues prácticamente quienes acaparaban todas las plazas eran ocho competidores, si mal no recuerdo, y cuatro eran de Europa y cuatro eran de Sudamérica. Era realmente un nivel todavía muy limitado. Y entonces ahí es donde los que no les reconocen esas dos estrellas dicen, esperen, esa no fue Copa del Mundo, fue Juegos Olímpicos. Pero fueron los dos Copas del Mundo a partir de 1930. Pero de 24 y 28, estos Olímpicos los organizan, dentro del marco del COI, los organiza Jules Rimet. Jules Rimet. Sí. Un tanto los experimentos que estaban haciendo desde antes, pues Uruguay tiene esa importancia en la historia, digo, más allá si es cuatro o dos, yo creo que tienen derecho a ponerse cuatro si ellos quieren y que signifiquen y que tengan la valía que ellos consideren, pero al final, digo, eso marca finalmente una pauta en el fútbol mundial, el papel que tuvo Uruguay en esos primeros años y de ahí, pues prácticamente estamos viendo lo que fue el dominio de Uruguay en los siguientes años en la zona y pues prácticamente hasta el final. En la última Copa América, ¿qué ganaron? Pues fue la del 2011 todavía con la última gran selección que han tenido, que fue precisamente la que llegó hasta las instancias finales en la Copa del Mundo del 2010. Llegó al cuarto lugar en el Mundial 2010, luego campeones de la Copa América el siguiente año. Sin embargo, también demuestra que vivió un bache enorme la selección uruguaya durante buena parte de los años recientes, porque como lo vemos, son 11 títulos del 16 al 67. También hay que decir que, bueno, ayer las Copas Américas eran más recurrentes, en periodos nada más de dos a tres años, incluso en el 59 hubo dos ediciones, por eso ahí vemos a Ecuador 59 con ese número 2 en números romanos, porque hubo dos ediciones en ese año, sin embargo, bueno, pues insisto, son 11 títulos en 51 años y de ahí para acá, bueno, del 83 a la actualidad únicamente cuatro títulos, ¿no? Ya con el nuevo formato de la Copa América ya a eliminatorias, ¿no? Entonces también, bueno, vemos que perdió muchos años la selección uruguaya, sin embargo, en la actualidad, bueno, pues está recuperando un poquito esa... Dice solo cuatro, pero es la mitad de todos los títulos de Brasil. Exacto, sí, sí, sí. Digo, hay un impase evidentemente, ¿no? Yo creo que lo estableceríamos con Francesco Lee en los ochentas y de ahí, toda la década de los noventas, Uruguay no dio una, ¿no? Vamos, sí tenía jugadores importantes, sí tenía jugadores con mucha categoría, pero prácticamente fue un lapso más o menos de 15 años donde Uruguay no figuraba e incluso tuvo que ceder muchos lugares en las eliminatorias que tampoco ganaba. Y entonces a partir ya del 2008 más o menos empieza una camada de jugadores a destacar, entre los que se encontraban, lo platicamos hace un momento, Diego Forlán, ¿a quién más podemos agregar ahí? Lugano. Lugano, capitán. Que ahorita Godín lo rebasó ya en exceso. Exactamente. Bueno, Godín está hecho un monstruo. En este momento Uruguay tiene que consolidar una nueva generación, ellos ya, también ya llegaron a su etapa y este, y pues bueno, simple y sencillamente, y yo creo que en eso se debe en buena medida, para ver la siguiente tabla, de los enfrentamientos de México contra Uruguay. Si gusta vamos a revisar esa tabla, porque prácticamente la ventaja que México alcanza, la superioridad en victorias, la encuentra precisamente en ese bajón de nivel que tuvo la selección de Uruguay. Estamos viendo finalmente equipos que oscilaron muchísimo tiempo entre el calificado y no calificado en el Mundial, pues en ese lapso de tiempo México logró, pues ya prácticamente con la de ayer, ocho victorias, siete empates y cinco victorias de Uruguay. Y cinco victorias de Uruguay. Ese es el saldo histórico, estos son los últimos enfrentamientos, por supuesto falta el actual de esta Copa América que ganó México 3 a 1, pero vemos que en la Copa América Argentina y Uruguay, bueno, pues dentro del camino para obtener el título, le ganó a México 1 a 0, en el Mundial también para Uruguay para llegar al cuarto lugar, pues también pasó por encima de México ganándole también por la mínima diferencia. Y bueno, fueron las victorias del equipo uruguayo en los años recientes, pero ese es el récord histórico. La mayoría de las victorias, bueno, fueron ya en la época de los 60's justamente, en los 70's. Y bueno, el récord es así, ¿no? En 20 partidos, ocho ganados por el equipo mexicano, siete empates y cinco derrotas del equipo mexicano, consecuencia de la victoria de Uruguay. Que evidentemente, el juego quizás donde se encontraron con sus primeros equipos, sin ninguna duda y con todo el arsenal que tenían, yo creo que solamente va un encuentro, que es el de Sudáfrica 2010, que es donde Uruguay llevaba lo mejor, México llevaba lo mejor que tenía, y se pierde 1 a 0. Luego hay una derrota 1 a 0 en 2011, o el de Luis Sárez, efectivamente. Y luego hay un otro 1 a 0 en 2011, pero ese ya no en igualdad de circunstancias. México jugó ya con una selección sub-22, si mal no recuerdo, que evidentemente hizo un papelón en esa Copa América, no se calificó. Pero que fue la que a la postre fue la base para la selección de olímpicos que ganó el oro. Llevaba su proceso, no lo digo que no, pero en ese momento, vamos, la Copa América es una competencia de prestigio. Yo esperaría que eso lo experimentaran en el torneo Esperanzas de Toulon, o no sé, en alguno de estos torneos, pero no en la Copa América. Y en esa Copa América decidieron llevar una sub-22, que hizo un papelón y perdió 1 a 0 de milagro, y no se llevó otros tres. Pero bueno, este es el equipo uruguayo al que México, o la selección uruguaya al que México le ganó al día de hoy. Le ganó al histórico de América. Justamente en esa Copa América Argentina 2011, fue la peor actuación del equipo mexicano en Copa América. Perdió los tres partidos y únicamente anotó un gol. Pero bueno, en contraparte, también la mejor actuación del equipo mexicano, más allá del subtítulo que también consiguió en 2001, fue el subtítulo del 93, que fue la primera edición en la que compitió México con Mebol, allá en Ecuador, justamente en ese año, en 1993. México venía de toda esta problemática generada en torno a finales de la década de los 80, en donde fue la situación de los cachirules, queda fuera del Mundial del 90, se pierde, digamos, un poquito esa generación. Y digamos, venía el renacimiento, el resurgir justamente de la selección mexicana, y llega a esta Copa América 93, en donde se pierde la final contra Argentina. Copa América 93, Carlos. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? El golazo de Zay ante Perú. Bueno, la primera fase, empatamos con Argentina. Primero vamos a recordar el equipo, ¿no? Sí, vamos a recordarlo. Base Unamita, base Puma, está Campos, ahí está Nacho Ambriz, el Emperador, Ramírez Perales, Luis Flores, el Beto Garciaspe, abajo está el jefe de Jefes Ramón, el Piojo, Luis García, Hugo Sánchez y David Patiño. Un equipazo que prácticamente fue por invitación. Y digo, no me gustaría dejar de recordar porque es un problema que persiste hasta el momento. Esta selección mexicana fue bajo protesta con la Copa América, cuando se crea el llamado Draft de Jugadores, se instituye prácticamente el mercado de piernas en México, y la selección se inconforma. Y Antonio Leaño, en ese entonces uno de los mandamases de la Federación Mexicana, ya dueño de la Universidad Autónoma de Guadalajara y evidentemente de los tecos, pues como los jugadores estaban revelando prácticamente, si se hace el Draft no vamos a la Copa América, le exigen a Mejía Barón que arme un equipo B para que cumplan con el compromiso. Y hay una parte muy importante de esta anécdota que Mejía Barón la contaba muy bien, y con mucho orgullo me parece, porque decía, y él lo declaró abiertamente, y dijo, yo no voy a cambiar de equipo. Antonio Leaño declara a los medios de comunicación que él era un empleado y que tenía que acatar órdenes. Mejía Barón responde, no es su estilo, es un tipo muy educado, un tipo muy reservado, le responde, yo soy director técnico, no títere, los títeres son más baratos. Y entonces ese capítulo unió a la selección mexicana, y por amor finalmente al deporte y no a la Federación Mexicana de Fútbol, evidentemente se arma este equipo, que yo creo que es uno de los mejores equipos que yo, humildemente nacido en 1986, no me tocó ver a los equipos de Trelles, no me tocó ver a los equipos de Roca, del Ingeniero de la Torre, de los que se habla, pues finalmente un fútbol fenomenal, pero me tocó ver el BGA Barón. Y este equipo de la Copa América del 93, es uno de los que mejor fútbol he visto jugar. Fue un torneo raro, porque en la fase de grupos no fue su mejor participación, de hecho calificó como mejor tercero. Exactamente, primero pierde contra Colombia, empata contra Argentina, que ese por supuesto fue el mejor resultado, pero después empata contra Bolivia. Bolivia, con dos puntos pasamos, qué raro. Exactamente, complicó demasiado, pero bueno, pues por el formato, fue el segundo mejor tercer lugar, pues digamos el último calificado, por así decirlo, pero en la segunda fase, pues se mostró como un equipo potente, goleó a Perú, 4-2. 2-0 a Ecuador. Exactamente, y después le ganan las semifinales al anfitrío, Ecuador, que bueno, pues Ecuador ahí dejó ir la posibilidad de por lo menos disputar la final en su propia casa, cae 2-0 ante México, y bueno, pues después llega la final ante Argentina, en la cual cae 2-1. Y como oficios mexicanos, yo creo que nos quedamos con, obviamente con la segunda fase, contra Perú, el gol de Zague, contra Ecuador, el gol de Ramón, y contra Argentina, el penal de Galindo. Vamos, Galindo, la taja penales. Se levantó a la taja penales, exactamente, o el gol de Rocha que en ese momento tenía un buen ranking. Hubo como capitán. Hubo como capitán, efectivamente. Sí, fue una selección que evidentemente se preparaba y tenía que, pues demostrar que la salida de César Luis Menotti en aquel momento, pues no había mermado en el crecimiento del fútbol mexicano. Esta fotografía, por ejemplo. Sí, pero recordar que la selección de Argentina, pues también era un equipón, un equipazo. Ahí estaba Diego Simeón, actual entrenador del Atlético. Redondo. Fernando Redondo. Creo que en ese momento ya estaba en el Real Madrid. Sí, Batistuta, que de balón que tocaba era gol. Oscar Ruggieri también estaba. Esa selección estaba en etapa de recuperación. Les pegó muchísimo la sanción a Diego Armando Maradona. Esa salida que él tenía. Prácticamente Maradona entra en el 93 a salvar la eliminatoria en aquella repechaje con Australia. Con Australia. Si no lo recuerdan. Y prácticamente era el mismo equipo. Había muchos jugadores que Maradona conocía muy bien. Era el subcampeón del mundo. El subcampeón del mundo. Sin embargo, eso anímicamente les pegó mucho. Les pegó mucho la salida de Maradona, que se reflejó precisamente en no poder calificar de manera directa al Mundial. Pero bueno, la Copa América como tal, ellas lo ganaron, tenían el nivel para hacerlo. No necesitaron de Maradona y ahí está. Y enfrente de una selección mexicana, que también fue un parteaguas, me parece a mí, en lo mental. Claro. Un equipo formado por hombres. No por grandes jugadores de que vamos, que si estoy en el Villarreal, que si ahora estoy en el Galaxy y no quiero ir a la selección. Bueno, esta selección estaba armada prácticamente con producto local. No sé, tú sabrás mejor ese dato, Carlos. Luis García ya estaba en Atlético. ¿En qué año se fue al Atlético de Madrid? Que era el único internacional prácticamente que teníamos. Estaba Hugo fuera. Bueno, Hugo, que estaba en el Rayo Vallecano. Hugo estaba en el Rayo. No sé. Luis García, seguro. Se fue en el 93, pero más bien en los meses. Exactamente. Más bien en los meses. Pero un equipo fundamentalmente creado. Creo que fue después, creo que fue después, Luis García. Creo que fue lo que la catapulta de Luis García, porque luego vino la campal entre Atlético y la selección. Exacto, antes de irse al Mundial. Sí. Efectivamente. Sí, prácticamente tuvo talento local y de excepción de Hugo y de Luis, que digo, su historia prácticamente es aparte, pero todos desarrollados. Y que Campos se posiciona como uno de los tres mejores porteros de la Orbe. Era uno de los tres mejores porteros. En el 96. Fue un dato arrojado por FIFA y sus estadísticas. Y Campos, solo atrás de Goicochea y del danés Smeichel, fue el mejor portero del mundo en el año de 1993. Pues fue en esa época más o menos cuando salió este famoso comercial de Nike, donde se enfrentan al demonio, ¿no? Sí, así con Ronaldo. Fue más o menos en esa época del 93. Que de hecho Campos sale en una escena muy bizarra, ¿no? Donde se ve la cara de preocupación impresionante, pero bueno, forma parte de ese equipo. Esta foto es buenísima. Rugger y Hugo, atrás Goicochea. La entrada al Estadio Nacional de Ecuador. Batistuta, ya en esos años también Batistuta ya vendiéndose caro en Europa. Sí, el de adelante es Ruggeri. Perdón, Ruggeri el cabezón. El cabezón. Que después vino y dirigió a Chivas y a la América también. ¿Jugó a la América? Sí, sí, de hecho. ¿Jugó a la América por esos años? De hecho, exactamente, sí, sí. ¿Los dos? ¿Los dos estuvieron en la América por esos años? Sí, Hugo vino del Real Madrid a la América, ¿no? Y después de la América se regresó al Rayo Vallecano. Pasó por Dallas. Y luego vino a Celaya. Sí. Y luego estuvo en Suiza. En Suiza también, ¿no? Son tratamundos. Fotos. Y esa foto también, ¿no? Esa es buenísima. Fíjense lo que son las cosas. Los integrantes de la selección mexicana que están viendo en pantalla, la gran mayoría, o al menos los que eran titulares, han terminado como directivos, analistas, algunos de ellos entrenadores. ¿Qué quiero decir con esto? Habla del perfil que estaba desarrollándose en ese momento del futbolista mexicano. Esa es la importancia que tiene. Anteriormente, pues de pronto había muchos descubrimos en su carrera. Por ejemplo, recuerdo historias de otros jugadores muy buenos que terminaron prácticamente fuera del fútbol. Recuerdo jugadores como Alberto Nofre, el mismo Tigre Sepúlveda. O sea, jugadores que no, por cuestiones externas, ¿no? Algunos por accidentes, otros por boicots prácticamente de los federativos, no han podido desarrollarse. Y esta camada de jugadores que salió respondona, porque también le dijo sus verdades a los federativos en ese momento, son los jugadores que ahorita, ya como retirados, están en el mundo del fútbol, pero ya utilizando la mente, utilizando ya el cerebro, ya no tanto los pies. Y eso habla mucho del perfil que tiene el jugador mexicano actualmente. Y creo que ellos tomaron buena parte en esa generación. O sea, haber sido comandados por Menotti y luego por Mejia Barón. No, y ya con el ejemplo de jugadores anteriores como Javier Aguirre, Tomás Boy, que también ya de ahí, del campo de juego, pasaron a puestos directivos. Y que evidentemente son lo que son. Tal vez los que no aparecen tantos, pues es por el caso de Ramírez Perales, pero bueno, vemos a Aspe, a Luis García. Poto Gutiérrez, el seleccionador. David Patiño está en las inferiores de Pumas, de hecho es el eterno interino de Pumas. Luis Miguel Salvador, directivo de Monterrey. Jorge Campos, bueno, es Jorge Campos. Miguel Herrera, Nacho Ambriz, que son técnicos que recientemente, bueno, los últimos años fueron campeones de liga. O sea, que están ahí, bueno, no quise decir que con el América para no verme con tanto fanático, pero los dos fueron campeones con el América. Pero probablemente muchos de ellos han pasado por el América, seguro. Pero bueno, es parte de la línea que tiene el América, ¿no? Bueno, pues ahí está el recuerdo, ¿no? Sin duda alguna también, pues prácticamente un viaje en el tiempo ahí para revivir esa época de la selección mexicana. Así vamos a estar desarrollando los días lunes, justamente, mientras se desarrolla la Copa América Centenario. Nos va a estar acompañando Carlos, también para que nos acompañen en estos, vamos a llamarles, en estos viajes en el tiempo. Algo importante, Luis, estamos transmitiendo en vivo desde YouTube. Sería muy importante que aquellos que nos estén viendo en vivo comenten, hagan sus comentarios al aire. Aquí todas las preguntas que le pueden hacer al señor Carlos Márquez, adelante. Es una enciclopedia prácticamente viviente. Y todavía tiene para hacer otras actividades. Entonces, va a ser muy importante que podamos interactuar. La Copa América prácticamente está iniciando, se está calentando. Esperamos que traiga más brillos. Y, digo, muchos más brillos, más cosas que comentar. Así es. Y, bueno, pues, de nueva cuenta, gracias, Carlos. Y nos vemos aquí el próximo lunes. Nos vemos. Y, bueno, pues, por lo pronto, también gracias, Javier, por supuesto. Y nos vemos el próximo lunes, aquí en la mesa de Zona de Juego. Y, bueno, por lo pronto, llegamos al fin de esta emisión de Zona Franca, la revista La Una del día de hoy. Y, bueno, pues, nos vemos el día de mañana de nueva cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!